Hola a todos y bienvenidos una semana más a este noticiario. Esta semana tenemos mucha polémica que comentar, sobre todo respecto a AMD. Así que... ¡empezamos! Vamos a empezar por AMD, compañía que esta semana nos ha sorprendido a todos para mal. A principios de semana AMD publicaba una diapositiva donde se veía que los poderadores Zen 3 solo serían compatibles con placas base X570 y B550 y no serían compatibles con ninguna placa base anterior, ni con la serie 300 ni con la serie 400. Al principio no se le dio mucha importancia porque en esta diapositiva también aparece que las placas base X370 no soportan los Ryzen 3000, cosa que sabemos que no es así. Para las placas base de la serie 300 han salido actualizaciones de BIOS para soportar los Ryzen 3000. Sin embargo, esto aparece así porque el soporte no es oficial. Es decir, que los fabricantes pueden decidir si será caro o no la actualización de BIOS para soportar nuevos poderadores en sus placas base de la serie 300. Aunque evidentemente todas lo han hecho porque si alguna no lo hiciese, pues evidentemente nadie recomendaría nunca más comprar una placa base de esa marca. Así que al principio se pensó, bueno, no pasa nada, simplemente significa esta diapositiva que no va a haber soporte oficial en la serie 300 y 400 y que las ensambladoras de placas base van a poder decidir si sacan la actualización de BIOS o no. Y como pasó con los Ryzen 3000, pues seguramente todas las marcas sacan la actualización de BIOS. Pero unas horas después, la propia AMD se encargaba de tirarnos el jarro de agua fría. No tienen planeado dar soporte para los Ryzen 4000 en placas base de la serie 300 y de la serie 400. Es decir, que las únicas placas base ahora mismo en el mercado que van a soportar los Ryzen 4000 van a ser las placas base X570. Si tienes cualquier otra placa base que no sea una 570, te toca cambiar la placa base si quieres un Ryzen 4000. La excusa de AMD para que esto sea así, el tamaño de las BIOS. Según AMD, el tamaño del chip de BIOS que llevan las placas base de la serie 300 y la serie 400 es demasiado pequeño para dar soporte a tantos poderadores. Y han decidido que era el momento de dejar de soportar estas placas base. Bien, esta excusa no tiene ningún sentido. Asus Crosshair 7 Hero, una placa base X470. Para almacenar la BIOS utiliza el chip Winbow 25Q256JW de 32 MB. Este mismo chip se encuentra en la X570 Aqua de Ashrock, la X570 más cara del mercado. Vamos, que hay placas base X470 que están utilizando literalmente el mismo chip de BIOS que placas base X570. Y resulta que AMD le está diciendo que en esas placas base X470 no les entra la nueva BIOS, pero en las placas base X570 con exactamente el mismo chip de BIOS, sí entra la BIOS nueva. No cuela AMD, hay muchas placas base de la serie 400 y de la serie 300 que utilizan un chip de 32 MB que es exactamente el mismo que se monta en las placas base X570. Así que por ahí no hay excusa, en esas placas base se podría sacar la actualización de BIOS. Pero ¿qué pasa con los modelos cuya BIOS solo tiene una capacidad de 16 MB? ¿Aquí no entraría? Pues bueno, resulta que hay muchas placas base X570 como modelos de GB que utilizan una BIOS de 16 MB también. Y esas placas base se van a actualizar para soportar los Ryzen 4000. Así que el tema de no, es que la BIOS es muy grande y no entra, se cae por sí solo. No tiene ningún sentido esto que está diciendo AMD. Pero bueno, aunque fuese cierto, aunque no entrase el soporte para todos los procesadores en estas placas base, pues se podría quitar soporte para algunos procesadores, cosa que ya han hecho algunas marcas con placas base X370. A ver, ¿needitas una BIOS que soporte la serie 1000, 2000, 3000 y 4000, más todas las APU, más aquellos procesadores que salieron a 28 nanómetros a principios de generación? No, no necesitas una BIOS que soporte absolutamente todos los procesadores que han salido para el socket AM4. No, puedes quitar el soporte para algunos procesadores y tener varias versiones de BIOS. Por ejemplo, puedes tener una versión de BIOS que soporte solo la serie 1000 y la serie 4000. Así, alguien que tiene una placa base X370 y un procesador de primera generación Ryzen, puede actualizar su BIOS y cambiar el procesador por uno de la serie 4000. Sacas otra que solo soporte la serie 2000 y la 4000, y otra que solo soporte la serie 3000 y la 4000, y ya está, estás cubierto, cualquier usuario podría actualizar su BIOS. Tengas el procesador que tengas, podrías actualizar la BIOS de la placa base y ganar soporte para la serie 4000. Tendrías que andar cambiando de BIOS si quieres cambiar de procesador, pero no creo que nadie tenga ningún problema con eso. Mejor actualizar la BIOS que tardas 30 segundos a comprarte una nueva placa base. Pero es que hay usuarios que han estado analizando la última versión de BIOS que ha sacado AMD, que es una versión de BIOS que soporta todos los procesadores que se han lanzado hasta ahora en el socket AM4, y han visto que en realidad la BIOS ocupa 11 MB. Vamos, que ahí quedan libres 5 MB que se podrían utilizar para los Ryzen 4000, y se podría sacar una BIOS que soportarse de todos los procesadores que han salido para M4 en menos de 16 MB. Vamos, que esto de las BIOS es una mala excusa. ¿Cuál es la realidad? Pues que las placas base X570 no han vendido nada. Son placas base que cuestan muchísimo dinero, placas base que necesitan un ventilador en el chipset para no sobrecalentarse, y la gente no la está comprando. Quien se compra un Ryzen se va a una placa base B450 o una placa base X470, porque son placas base más baratas. No vas a montarte un Ryzen 5 3600 con una placa base X570 de 300€, que vale más que el procesador, no tiene sentido. Si te compras un Ryzen 5 3600, ¿qué placa base te compras? Pues una de las más famosas es la B450 Tomahawk, que es bastante barata y funciona perfecta con los 3600. Y aquí es donde está otro de los problemas, donde están las placas base B550. Los Ryzen 3000 llevan un año en el mercado, y las placas base de gama media para los Ryzen 3000, las B550 van a empezar a seguir ahora, un año después del lanzamiento de los procesadores. Si estas placas base hubieran estado en el mercado desde el día 1, pues entonces la gente que se ha comprado un Ryzen 5 3600 se hubiera comprado con una placa base B550, y ahora tendrían soporte para los Ryzen 4000. Pero no, estas placas base no estaban hasta ahora en el mercado, y la gente se ha tenido que comprar una B450, y se han comprado pensando que en el futuro, si querían actualizar a un Ryzen 4000, podrían hacerlo. Quizá AMD nunca dijo explícitamente que esto sería posible, está por ahí el famoso gráfico de que darían soporte al socket M4 hasta 2020, pero en ese gráfico nunca pone que se daría soporte durante 2020, así que técnicamente AMD nunca dijo que estas placas base soportarían los Ryzen 4000, pero las marcas sí. Varias ensambladoras lanzaron versiones MAX de sus placas base. Estas versiones MAX eran las mismas placas base B450 que ya tenían en el mercado, pero actualizadas con una BIOS con 32 MB para no tener problemas para dar soporte a más potesadores, y también ya vinieran de fábrica con la versión de BIOS que soporta los Ryzen 3000. Y son las placas base que la mayoría de gente se ha comprado para los Ryzen 5, incluso para los Ryzen 7. Y si debas a la web de MSI pone literalmente que estas placas base a serie MAX soportan todos los potesadores AM4 actuales y los futuros que salgan. Ahí pone explícitamente que estas placas base debían tener soporte para los Ryzen 4000, y no lo pone dudoso ni nada, pone claramente que va a soportar todos los futuros potesadores que salgan para el socket AM4, y los Ryzen 4000 son potesadores que utilizan el socket AM4. Y AMD no dijo absolutamente nada, dejó que todo el mundo comprase placas base B450 y X470 sin decir nada a nadie. Sabían perfectamente que los usuarios estaban comprando estas placas base, dando por hecho que en el futuro podría montar un Ryzen 4000 o incluso un Ryzen 5000 si saliesen también para el socket AM4. Aunque este ya se daba más o menos por hecho que se lanzaría junto al socket AM5, junto a RAM CDR5 y todo lo nuevo que hay allá en 2022. Pero todo el mundo asumía cuando compraba una de estas placas base que podría montar en el futuro un Ryzen 4000 si quises actualizar. Y seguro que habría gente que hubiese pagado un poco más por una placa base X570 si hubiera sabido que finalmente esto no iba a ser así. Pero AMD se lo cayó y no ha dicho nada hasta ahora. Tenían un año para poder haber dicho algo y lo dicen justo ahora cuando los Ryzen 4000 están a punto de anunciarse. Así que al final van a ser todos los usuarios que se han comprado un Ryzen 3000 junto a una placa base X470 los que paguen los errores de AMD. El error de AMD de no haber sido capaces de tener las placas base B550 listas hasta un año después de lanzar los procesadores. Y toda esa gente va a tener que cambiar la placa base porque AMD no pudo lanzar las B550 a tiempo. Así que que menos que por parte de AMD decir Oye mirad, ha sido culpa mía que las placas base B550 no hayan estado en el mercado a tiempo. Ha sido mi culpa que os hayáis tenido que comprar una B450. Así que al menos las B450 Max si las voy a actualizar para que soporten los Ryzen 4000. Porque ha sido mi culpa que tengáis que comprar esas placas base. Pero no, AMD va a hacer a los usuarios pagar por sus errores. Bueno y quizá no solo los usuarios porque a ver que pasa ahora con MSI. Porque MSI ha puesto claramente en su web que estas placas base iban a soportar los Ryzen 4000. Incluso en las cajas de las placas base pone el mensajito. Así que ahora que, quien se ha comprado una placa base MSI B450 y esa placa base no va a soportar los Ryzen 4000 como ponía en la página web. Le van a devolver el dinero, le van a cambiar la placa base. Desde luego va a haber muchos usuarios quejándose a MSI. Y MSI irá donde AMD y les dirá Oye, ¿qué pasa con esto? Lanzar la actualización de BIOS porque me arruináis. Y yo creo que esta es la gran baza que tenemos los usuarios para que AMD cambie de opinión. Porque una cosa son gente enfadada en los foros o gente haciendo un vídeo en YouTube enfadado como yo ahora mismo. Pero otra cosa muy diferente es que a MSI le empiecen a llover demandas colectivas y denuncias de gente exigiendo que le devuelvan el dinero por publicidad engañosa. Esto también me hace pensar que es algo que AMD ha decidido en el último momento. Que en principio se tenían planeados soportar todas las placas base. Al menos las más modernas con un chip de 32 megas y que en el último momento cambiaron de opinión. Porque me parece muy raro que MSI se tirase a la piscina y dijese Sí, sí, van a soportar los nuevos procesadores sin que AMD les dijesen nada de antes. Porque es que se han metido en un problemón. Porque si yo tengo una placa base de esas de MSI, ¿ahora qué? Porque a ti te han dicho explícitamente que esa placa base soportaría futuros procesadores. Y si no lo hace, puedes decir, oye, MSI, ¿me habéis mentido? Esta placa base no tiene las especificaciones que me habéis dicho, devolverme el dinero, cambiarme la placa base. Y si acaba habiendo una demanda colectiva, MSI tiene todas las de perder. Y eso va a ser muchísimo dinero. Así que menudo problemón se ha metido MSI con este tema. Pero es que la propia AMD se ha pegado un tiro muy importante en el pie. Porque el tema del soporte del socket AM4 era una de sus principales bazas. ¿Cuánta gente se ha comprado un Ratchet 5 en vez de un i5 pensando que en el futuro podría actualizar a su procesador si quería? El poder actualizar procesadores sin cambiar la placa base es una de las razones por las que la gente está comprando los Ryzen. Era una de las mejores cosas que tenían. Pero es que encima ahora han invertido a las tornas. Porque los Ryzen 4000 en principio van a ser los últimos procesadores para el socket AM4. Todos esperamos que los Zen 4, que saldrán en 2022 más o menos, utilicen el socket AM5. El cual vendrá con soporte para RAM DDR5 y para PCI Express 5.0. Así que si te compras una placa base nueva para los Ryzen 4000, sabes de antemano que esa placa base no te va a servir ya para ningún procesador más. Que los futuros procesadores utilizarán otras placas base. A no ser que haya cambios, que el tema de DR4 se retrase y acaba habiendo otra generación más en AM4. Pero de primeras, lo que todo el mundo asume es que no va a haber ya nuevos procesadores para AM4. En cambio, con la décima generación de Intel pasa lo contrario. Sabemos que las placas base Z490 van a soportar los futuros procesadores Rocket Lake. Y que además, cuando montes uno de esos procesadores, se va a habilitar el PCI Express 4.0 en estas placas base. Entonces, si tú tienes un Ryzen de, por ejemplo, primera generación o segunda generación y quieres actualizar, quieres más potencia. Y quieres montar un Ryzen 4000, ¿qué vas a hacer? ¿Comprarte una nueva placa base que sabes que no va a servir para más procesadores? O decir, mira, me espero y ya actualizo cuando salgan los Zen 4. O incluso, no, mejor me paso a Intel esta generación porque en el futuro puedo montar los nuevos procesadores en el placas base que me compré. O tampoco tiene por qué ser un procesador de la primera generación. Seguro que hay gente con un Ryzen 5 3600 que lo tenía pensado cambiar por un 4600. Y dirás, oye, pero si ese procesador tiene solo un año, ¿por qué no dices lo cambias? Pues porque si tienes un 3600, lo vendes por 100€, te compras el 4600, que valdrá 200€. Y por 100€ ganas un 20% de potencia. Oye, pues tampoco está tan mal. Hay mucha gente que ha pasado de la segunda generación a la tercera, de la primera a la segunda. Gente que ha tenido la primera a la segunda y la tercera generación. Y que seguro que tenían pensado actualizar a la cuarta generación. Pero no lo van a hacer porque no van a cambiar la placa base. Porque ya no son 100€. Son 100€ más otros 100 de la placa base. Así que esto también va a causar que las ventas de los Ryzen 4000 sean más bajas porque mucha menos gente va a actualizar. La mayoría de gente que ya tiene un Ryzen va a decir, mira, mejor me espero. No voy a comprar una placa base ahora cuando sé que la siguiente generación va a utilizar también nuevas placas base con DDR5 y todo. Ya me espero y actualizo cuando salga el socket AM5. Igual que hemos criticado muchísimo a Intel por hacer esto mismo, ahora hay que criticar a MD. Están utilizando el mismo socket. Podrían dar compatibilidad si quisieran, pero no lo hacen porque no les da la gana. Pero en el caso de Intel al menos sabes de antemano que no lo van a hacer. Todo el mundo sabía que las placas base Z390 no iban a funcionar con la décima generación. Cuando te comprabas una de esas placas base desde el primer día sabías que eso iba a ser así porque sabemos cómo funciona Intel. Siempre mantienen solo dos generaciones el soporte. Así que quien lo compra sabe lo que está comprando y puede decidir objetivamente si comprarse esa placa base o no. En el caso de MD no ha sido así. Solo han callado hasta el último momento. Y esto creo que es incluso peor que lo que hace Intel, el callártelo y decirlo cuando la gente ya ha comprado la placa base. Pero tampoco es la primera vez que hacen algo así. ¿Os acordáis del tema del PCI Express 4.0? El controlador PCI Express 4.0 está en el procesador, no en la placa base. Eso quería decir que en realidad la placa base no aporta nada en cuanto al PCI Express 4.0. Cualquier placa base podría soportarlo. Y de hecho los ensambladores sacaron atribuciones de BIOS para sus placas base X370 y X470 que permitía el uso del PCI Express 4.0 si montabas un Ryzen 3000. Con un Ryzen 3000 podías habilitar el puerto PCI Express 4.0 para la gráfica y para el primer puerto M.2. Sin embargo, AMD obligó a las marcas a retirar estas BIOS. Sí que es verdad que los circuitos de las placas base tienen que tener unas especificaciones mínimas para soportar el estándar PCI Express 4.0. Tienen que tener un tamaño determinado, una calidad determinada. Pero si los fabricantes creían que en sus placas base eso se cumplía y se podía dar soporte al PCI Express 4.0 ¿Por qué no dejar que lo hagan? Pues no, esas BIOS salieron, las BIOS que habilitaban el PCI Express 4.0 pero AMD les dijo a los fabricantes que las quitasen de su web y estas lo tuvieron que hacer. Básicamente lo que está pasando aquí es que AMD, el mercado de sobremesa, ha ganado una cuota de mercado bastante importante. Según por ejemplo MinFactory, estarían destrozando ahora mismo a Intel en ventas. En esta tienda alemana el 91% de los procesadores que se han vendido el último mes son de AMD. Así que AMD ya no tiene que jugar a ser el bueno de la película. Ya han conseguido lo que querían, la cuota de mercado que querían y ahora toca el momento de exprimir a los usuarios igual que hace Intel. Al final las dos son empresas y cuando pueden te intentan sacar el dinero. Pero bueno, al menos la parte buena de AMD esta semana, el Ryzen 3 3300X y el Ryzen 3 3100 parece ser que han salido bastante buenos. A mi personalmente mi procesador favorito en esta gama es el Ryzen 5 1600 AF porque tiene 6 núcleos 12 hilos y yo creo que esos dos núcleos de crear el futuro le van a venir muy bien. Sin embargo, en muchos países este procesador no se vende y en los que se vende muchas veces está agotado y es difícil de conseguir. Así que si no podéis acceder a un Ryzen 5 1600 AF, pues tenéis estos dos procesadores que en juegos están dando un rendimiento muy muy bueno. Porque aunque sean gama baja y sean procesadores baratos, al final son un i7 7700K, un procesador que hace 3 años sea a tope de gama. Así que son procesadores que son bastante potentes y que lo hacen muy bien. Y costando el primero 130€ y el segundo 80€, son muy muy interesantes para montar PCs con presupuestos apretados. Te puedes montar un PC con uno de estos procesadores, un RX 580 de esas que están vendiendo súper baratas por 100-120€ y por nada, un precio de risa, te montas un PC que te permite jugar a cualquier juego de forma más que sobrada. Para 1080p, un PC súper bueno te montas. ¿Y te vas a ir por cuánto? Pues de sabor y gráfica, 200€. El resto del PC, si es que puedes conseguir montar por 400€, un PC que está de lujo para jugar. Bueno, pasamos ahora a hablar de Intel. Porque con Intel pasa algo bastante gracioso. Y es que justamente unos días antes de que estallase la polémica por las placas base AMD, salió una noticia de que el socket LGA 1300, el que viene después del que sacan ahora, que ya hasta no sé el nombre, tienen tantos sockets que se me han olvidado los nombres. LGA 1200, lo acabo de mirar. Pues bueno, ahora va a salir el socket LGA 1200, que lo estrenarán las placas base Z490. Y este socket se utilizará con los procesadores Comet Lake, la décima generación, y Rocket Lake, la undécima generación. Después de estas dos series de procesadores, en 2021 o 2022 llegará Alder Lake, la doceava generación. Y estos procesadores estrenarán el socket LGA 1700. Y esta semana ha habido una noticia indicando que Intel está diseñando el socket LGA 1700 para ser el primer socket moderno de Intel que dure más de dos generaciones. Es decir, que no van a hacer como por ejemplo hicieron con el 1151, de apurar los pines que dan energía al procesador y que luego tengas que sacar dos núcleos extra y tengas que sacar nuevas placas base porque no da el socket. Sino que va a ser un socket preparado para aguantar varios años. Y esto lo va a hacer Intel básicamente porque es lo que AMD estaba haciendo con AM4 y la gente estaba comprando por desahores AMD precisamente por esta política de AMD. Pero justo ahora que AMD ha decidido obligar a la gente a comprar nuevas placas base si quiere un Ryzen 4000, pues igual Intel se piensa el tema del EGA 1700 y dice oye mira, que si AMD tampoco da soporte a largo plazo, ¿pa' qué vamos a currarnoslo nosotros? Si nos ha ido siempre bien dando solo dos generaciones soporte. Aunque bueno, AMD en principio va a dar soporte a una generación más que Intel. Tres, Ryzen 1000, 2000 y 3000, mientras que Intel da soporte a dos generaciones. Respecto a la décima generación, esta semana MSI ha publicado unas gráficas que nos muestran qué podemos esperar de las frecuencias de estos procesadores. Ya que como sabéis tienen un boost variable que sube las frecuencias en función de las temperaturas, voltajes y otros valores. Algo parecido a lo que ya hacían los Ryzen de AMD. La décima generación de procesadores Intel viene a frecuencias muy muy altas de fábrica. De hecho, algunos modelos vienen hasta 5,3 GHz. Pero esto es la frecuencia boost tope, el pico máximo al que pueden llegar. Según MSI, el 2% de los i5 1600K y KF, el 5% de los i7 10700K y el 27% de los i9 10900K son capaces de superar estas especificaciones de fábrica. Es decir, que suben frecuencias por encima del tope que marca Intel. La inmensa mayoría, el 52% de los i5, 58% de los i7 y 35% de los i9 consiguen unas frecuencias similares al tope que marca Intel. Pero luego tenemos también otro grupo de procesadores donde eso no pasa. El 31% de los i5 no son capaces de llegar a la frecuencia boost marcada por Intel, el 32% de los i7 y el 27% de los i9. Vamos, que puedes tener suerte y que te toque un procesador que suba por encima de las frecuencias que marca Intel, uno que se quede más o menos ahí, o puedes tener mala suerte y que te toque uno que sea malo y se quede por debajo. Eso sí, también indican que para que el i9 10900K alcance los 5,1 GHz o 1,35 V, el procesador consume 255 V. Esto es una locura para un procesador doméstico y de hecho le quita el récord al famoso FX9590 de AMD, el cual era famoso por ser el procesador que más consumía de la gama doméstica que se ha lanzado nunca. Bueno, el i9 10900K le quita ese honor. De todas formas, respecto a las frecuencias, Intel da dos frecuencias y esto me parece que lo hacen bastante bien. Por ejemplo, el i9 10900K te dan la frecuencia boost máxima que son 5,3 GHz. Esto es, en las condiciones ideales, con solo un núcleo funcionando, todo el procesador va a ser capaz de llegar a 5,3 GHz. Pero también te dan una segunda frecuencia, que es la frecuencia boost cuando todos los núcleos están activos, que es de 4,7 GHz en el caso de este procesador. Eso es la frecuencia mínima que te aseguran cuando todos los núcleos del procesador estén trabajando. Así que tú sabes cuál va a ser el tope, 5,3 GHz y cuál va a ser el mínimo, 4,7 GHz. Cosa que AMD no hace. Por ejemplo, el Ryzen 9 3900X tiene una frecuencia boost de 4,6 GHz, pero con todos los núcleos activos, ni un Ryzen 9 alcanza los 4,6 GHz. Me gustaría que AMD copiase esto y dijese, mira, el Ryzen 9 3900X tiene una frecuencia boost máxima de 4,6 GHz, pero con todos los núcleos activos, trabaja una frecuencia mínima de 4,1 o 4,2 GHz. Me parece que en este caso, Intel está siendo más honesta con las especificaciones de sus procesadores. Y sí, hoy es el día de criticar a AMD. Cuando una compañía hace las cosas mal, hay que decirlo, sea quien sea. Me he pasado los últimos meses criticando todos los noticiarios a Intel y hoy le toca a AMD porque es la que ha hecho las cosas mal. Y bueno, para terminar el noticiario de esta semana, parece ser que NVIDIA está empezando a pisar el acelerador en cuanto a tarjetas gráficas. Al parecer ya ha reservado producción a 7 nanómetros EUV de TSMC, su proceso de fabricación más moderno, y también tienen reservada para el año que viene capacidad de producción a 5 nanómetros. Presumiblemente para su arquitectura Hopper, que llegará el año que viene centrada en el mundo de los datacenters. No van a salir las RTX 4000 el año que viene. ¿Por qué NVIDIA está empezando a pisar el acelerador? Pues porque le llega la competencia. A las gráficas AMD, los 7 nanómetros la han sentado muy bien. Se han equiparado en eficiencia a las gráficas NVIDIA, mientras que antes eran gráficas que consumían muchísimo más. Por otro lado, Intel se va a meter también en el mundo de los datacenters con sus tarjetas gráficas Pontevecchio. Gráficas basadas en un diseño de chiplets que pueden dar mucho que hablar. Por eso NVIDIA estaría preparándose para fabricar este mismo año sus primeras gráficas en el proceso de fabricación 6 nanómetros EUV. Y el año que viene lanzar Hopper a 5 nanómetros, que sería también un diseño de chiplets para competir directamente con Pontevecchio de Intel. El día 14, este jueves, NVIDIA tiene una conferencia donde van a hablar de todo esto, y donde se espera que presente la arquitectura Turing. Así que esta semana habrá que estar bien atentos a qué anuncia NVIDIA, y qué pistas nos da sobre sus futuras gráficas. Y bueno, con esto terminamos el noticiario de esta semana. Ya sabéis, si queréis estar al tanto de las últimas novedades, suscribiros al canal, y si ya lo estáis, activad las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Adiós.